Música Ella dice que yo soy suquile y el narico me persigue Mira como me pide, mira como me sigue Ella dice que yo soy suquile y el narico me persigue Muchos se preguntan que como es que lo hago No hablo de cadena ni de carro con aro Simplemente me le pego y la gano Y si la converso pues nos vamos Represento a Piñones, también a Luis Sanz Donde quiera que este negro pisa Justo antes de tirarme primero analiza Nos encontramos en la disco y ella con su corte Con un par de gatitas que no hay que la soporte Yo le picheo y la velo desde lejos Porque en la disco ella anda con su evo Tranquila que yo no quiero revoleo En un abrir y cerrar de ojos se le fue alevo En lo oscuro donde yo estaba parado Cuando yo me di de cuenta y ella estaba a mi lado Ella me pidió canela Ella me pidió canela Ella le voy a dar sin pena Dile a tu gato que aguante los motores Que puede ser que mi combo sea calore No te la busques 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 Mira como me pide Mira como me sigue Ella dice que yo soy su quile Y en la disco me persigue Ya te la busques Mira como me sigue Marcela Padre Ah Mandela Cuando yo a mi no te la busques goalie Tippete Domальное El Juan Gracias.